...de los goleadores extranjeros en México. En la fecha 3, los extranjeros se despacharon con la cuchara grande y anotaron 12 de los 17 goles de la jornada. ¿Son los goleadores no nacidos en México, Poncho, te pregunto? ¿Los que implían la balanza en la Liga MX? Pues es que es una realidad. Sean los que más goles anotan, los que quedan en el campo. Claro. Llegan jugadores extranjeros que llegan y vámonos con los delanteros. ¿Cuántos son titulares en su selección? No todos. Claro, en México. Sin ser los mejores argentinos, porque no los... Pero sí hay muchos de tomos extranjeros en México que sí se reportan en sus selecciones. Sí, algunos sí, pero yo no tengo aquí la estadística como tal. No, no, no. La verdad es que, por ejemplo, los mejores argentinos van a Europa, los mejores brasileños van a Europa, los mejores uruguayos van a Europa. Sí, sí, sí. Ahora, así es, ya Enrique Bonilla, cuando hable al gremio de los futbolistas... Bueno, creo que es una realidad, más allá de que, obviamente, sobre todo, se ve reflejado en la selección nacional, y esto sería en cualquier país, y obviamente no queremos que se vea mermada. Creo que el verdadero problema en el fútbol mexicano es el número de extranjeros que la liga permite que puedan jugar al mismo tiempo. Creo que también el hecho de que la liga mexicana es una liga con mucho dinero, tiene la posibilidad de comprar jugadores en el extranjero de buen nivel y que te pueden venir a dar un espectáculo, y entre ellos, obviamente, están los delanteros. También es cierto que los mejores delanteros mexicanos están en el extranjero. De dinero, lo mismo pasa en otras ligas que tienen mucho dinero. Tú puedes mencionar a un Agüero y a un Diego López en Inglaterra, a Higoyín en Italia, y simplemente mira a España. O sea, en España tú tienes los últimos 10 años, quienes han dominado, obviamente, como máximos goleadores, son Messi, Cristiano Ronaldo, portugués y argentino, en la liga española. Es decir, esa es una realidad, sí, definitivamente. Yo espero que por lo menos en esta temporada las cosas sean diferentes. En las últimas temporadas... Y fíjate, una vez más, yo creo que tienes aquí un buen delantero que seguramente estará en el extranjero dentro de muy poco. Esperemos que así sea. Los esperamos aquí en redes, estamos en las redes sociales.